Bueno, nos encontramos en la UTN por un evento especial que nos convoca aquí con, bueno, distintas autoridades, el Intendente Rafaela, Oscar David, el Rector Decano de la UTN y también Gastón Ferreira sobre la Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, primero contarnos un poco de qué se trata este evento. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir. Bueno, queremos comentar el evento, se llama Encuentros, es un huerllo que se realiza entre la Facultad de Ingeniería de la UTN, como bien mencionabas vos, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe. Es una actividad que tiende a fomentar y fortalecer lazos entre dos casas de estudios y entre dos profesiones que creemos que son casi hermanas, que son los arquitectos y los ingenieros. Esta es la tercera edición y, bueno, el trabajo se desarrolla en dos días intensos. También aparece el municipio porque en la mayoría de los casos se atiende una problemática puntual de la ciudad y se trata de dar una respuesta arquitectónica y, bueno, y estructural a una temática particular. En este caso son pabellones feriales sobre el vulgar de Santa Fe y calle Joaquín de González. Así que cuando pasen y puedan registrar van a ver un poco el trabajo de los alumnos, pero fundamentalmente el objetivo de este trabajo persiguen en unificar lazos humanos entre los estudiantes de la carrera de Ingeniería y de Arquitectura que, como decimos, ya son casi dos carreras hermanas para nosotros. ¿Cuántos alumnos participaron entre ayer y hoy? Más de 100 alumnos, 112 alumnos. 120 alumnos. Se forman grupos de 14 personas, se lanza la temática. El workshop tiene que ver con una actividad muy intensa que se desarrolla durante dos días y ellos tienen que tener una entrega final que va a haber un jurado y van a calificar y va a haber un premiado. Así que, bueno, es un lindo evento y, bueno, ojalá lo puedan registrar y disfrutar. Oscar, bueno, ¿qué palabras tenés para este evento importante teniendo en cuenta lo que tiene que ver con unir lazos entre las distintas instituciones aquí en la ciudad de Rafael? Sí, bueno, lo importante es la continuidad que está teniendo este evento. Para nosotros es muy importante desde el punto de vista académico porque lo que hacen todos los días en las aulas es la rutina que tenemos nosotros, pero lo extracurricular, que es lo que hoy están haciendo acá y que comparten con alumnos de otra carrera, que investigan, que tienen que trabajar contra reloj también, les va dando una formación complementaria a la academia que nosotros le damos. Entonces, esa es la gran importancia que tiene en este tipo de eventos y sobre todo sostener en el tiempo la tercera edición, pero ya habíamos hecho otras actividades, no tan intensas tal vez, pero otras actividades con arquitectura en otros tiempos. Ahora les estamos dando todos los años y compartiendo infraestructura. El año pasado fue en arquitectura, este año lo hacemos acá y bueno, la verdad es que estamos muy conformes porque les da también un movimiento y una dinámica a la facultad que los saca de la rutina. Me imagino que también ayuda a los alumnos, como bien decía vosotros. Totalmente, sí, sí, sí. Esto es un conocimiento más que ellos van sumando porque es una actividad que tiene espejos en otros ámbitos, pero hacerlo en Rafaela con la comodidad de hacerlo. Nosotros en algún tiempo hacíamos una actividad que se hacía a través de las facultades de ingeniería que creo que arquitectura alguna vez había, pero se hacía hasta a nivel internacional, entonces se diluye un poquitito el trabajo. Hoy esto es totalmente local y el resultado, lo que capitaliza cada alumno es enorme. Leo, bueno, por otro lado, mucho de lo que se hace en las aulas después se ve reflejado en la ciudad. Me imagino que es bastante importante este tipo de actividades, no solamente en estas casas de vestido, sino también en lo que se pueda desarrollar en otras instituciones. Bueno, obviamente. Venimos trabajando desde el CUR con la idea de generar un banco de proyectos. La idea es aprovechar todo el capital humano y técnico que tenemos dentro de nuestras facultades, de nuestras universidades, para trasladarlos a la resolución de problemas concretos y cercanos como los hay en la ciudad de Rafaela. Hoy con algo bien concreto, sólido, que se puede ver como lo es una infraestructura para un lugar específico, con un proyecto que estamos trabajando desde nuestras áreas técnicas. Y lo vamos a hacer de manera articulada con estas dos facultades importantes para la ciudad de Rafaela, que a su vez son hermanas porque tienen mucho que ver una carrera con la otra. Vamos a trabajar, se trabajó hoy sobre esa idea, vamos a ver cuál es el resultado del trabajo de los chicos. Pero la idea es este modelo replicarlo también en el resto de las facultades y universidades e institutos que tenemos en la ciudad de Rafaela, para buscar entre todos, proyectos, ideas, soluciones a problemas tangibles, concretos que tenemos cercanos. Y luego que esas ideas queden en un banco de proyectos que a medida que consigamos los recursos podamos ir concretando o que sean disparadores para la generación de proyectos concretos. Y a medida que el Estado puede, con las gestiones que realizamos, podamos ir llevando adelante. La verdad que tenemos un capital humano, técnico, muy preparado dentro de las universidades, que tenemos que aprovechar y tenemos que potenciar. Y esta articulación que se da con los profesores, con las autoridades, los alumnos, todos trabajando de manera mancomunada con el Estado local, nuestros equipos también a disposición y trabajando, creo que es el camino a seguir, el modelo a seguir, para seguir generando ideas, proyectos que sin duda van a ser muy beneficiosos para la ciudad de Rafaela. ¿Cuál es el mensaje para los alumnos que ahora están participando? Primero de agradecimiento por su compromiso, porque más allá de que es parte de una materia que llevan adelante, pero lo hacen con compromiso, sabemos del trabajo, trabajar mucho tiempo, más allá de estos dos días, estas dos extensas jornadas, en la previa para prepararse. Y decirles que este es el camino que tenemos que seguir entre todos, más allá de que la carrera universitaria que cada uno elige nos da la posibilidad de crecer desde lo personal y lo profesional. Tenemos que buscar constantemente cómo volcar esos conocimientos a una sociedad que nos dio la oportunidad de, precisamente, tal vez, atravesar una carrera universitaria. La sociedad, nuestra comunidad, nuestra Rafaela, necesita un montón de cosas y creo que es bueno, y parte de este trabajo tiene que ver con eso, con darle a los chicos la posibilidad de entender que hay que tener esa mirada crítica, positiva, de ver qué pasa a nuestro alrededor y entre todos con esas capacidades técnicas y de manera articulada, pensar soluciones. Gracias.